Comienza tu día con una sonrisa. Un minuto es todo lo que toma iniciar tu día con toda la energía positiva. Sonríe, es lo primero que debes de hacer al despertar. Al sonreír, estás moviendo tus músculos y tu cerebro se sintoniza con la energía positiva. Agradece, agradece porque estás vivo. Tenemos un día más, un día más para amar, para impactar. Un regalo más de la vida, abrimos nuestros ojos. Tenemos un día más para vivir. Levántate con energía, es un gran día para estar vivos. Haz tu cama, porque esto marca el primer objetivo cumplido del día. Piensa en que es un gran día para estar vivo porque estás vivo. Sonríe. Vive en gratitud y ponle toda la energía a tu vida. No pienses en el ayer, piensa en el hoy. No pienses en los problemas, piensa en las soluciones, en las oportunidades. No pienses en lo que dijeron de ti. Piensa en lo que tú piensas de ti y en lo bien que te ves hoy. No pienses en lo que no hiciste, piensa en lo que sí hiciste. Gratitud, vive en gratitud por todos los regalos que vas a recibir hoy. Piénsalos, analízalos, vívelos. Echemos para un lado toda la negatividad. Hoy vamos a tener un gran día porque nosotros decidimos tener un gran día. Sonríe, agradece y ponle toda la energía a tu día. Es un gran día para estar vivos. Echemos para un lado toda la energía a tu día. Echemos para un lado toda la energía a tu día.